Estas son algunas de las noticias más relevantes del país a primera hora de la mañana de este martes, 7 de agosto. Solo 17 días después de asumir la presidencia del PP, Pablo Casado sufrió ayer el primer gran tropiezo para su liderazgo. La juez que investiga el caso Máster acordó elevar la causa al Tribunal Supremo tras advertir indicios de responsabilidad criminal en la actuación del dirigente conservador. Casado, como parlamentario en el Congreso, es aforado y solo puede ser sometido a investigación por el Supremo. La juez Carmen Rodríguez Medel cree que el Máster fue un regalo acasado por su relevancia política y pide al alto tribunal que lo investigue por prevaricación administrativa y cohecho impropio. El sucesor de Mariano Rajoy volvió a defender ayer su inocencia. Después de muchos meses de indefensión, tiene que ser en este caso el Tribunal Supremo el que delimite si hay cualquier tipo de responsabilidad que por mi parte ya he dicho en reiteradas ocasiones que en ningún caso la ha habido. El PP está convencido de que su líder saldrá indemne del caso penal pero teme el daño político de verse de nuevo envueltos en un proceso. La célula terrorista de Ripoll, que perpetró los crímenes yihadistas del 17 de agosto en Cataluña causando 16 muertos, preparó durante varias semanas explosivos en una casa en Alcanar, en Tarragona. Los terroristas se grabaron para explicar, riendo, qué iban a hacer y por qué. En un vídeo, el yihadista que después atropellaría con una furgoneta a los paseantes en la Rambla, dice con el cinturón de explosivos puesto «Este es el veneno que vamos a poner a los enemigos de Alá para que lo saboren. Pueden acceder a todos los documentos en el país». La cita del Gobierno con las comunidades autónomas para tratar el fenómeno migratorio concluyó ayer sin que se acordaran medidas concretas. De momento, no habrá una distribución más equitativa de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha pospuesto el debate para después de las vacaciones porque dice que hay que trabajarlo con más tranquilidad. La conclusión a la que se ha llegado es que este tema hay que trabajarlo con más tranquilidad. A principios de septiembre habrá una reunión para tratar exactamente todos los asuntos relacionados con los menas y hay que trabajarlo con cuidado y con cautela. Y ayer no se llegó a ninguna decisión en este sentido, pero sí se hizo en cuanto al barco de rescate Open Arms, que rescató el pasado jueves a 87 migrantes en aguas internacionales frente a Libia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido al buque de la ONG española el puerto de Algeciras para desembarcar. De nuevo lo confirmaba la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. España va a respetar las leyes internacionales. Es un buque con bandera española y no se preocupen las personas que van en ese buque que tendrán un puerto de acogida. El buque en el que hay ocho menores llegará a Algeciras en principio el próximo jueves. Desde esta medianoche Estados Unidos ha vuelto a imponer un paquete de nuevas sanciones a Irán que levantó con el acuerdo nuclear y que golpean la emisión de deuda, el comercio de metales o las transacciones con dólares y real. El Gobierno de Donald Trump confía en que agudizar la asfixia económica fuerce a Teherán a retirar su apoyo a grupos terroristas y a retroceder en lo que considera injerencias territoriales. Washington niega que aliente la caída de los líderes islámicos, pero da su pleno apoyo a las protestas de ciudadanos molestos por la corrupción y en la debacle financiera. Y por último, en Indonesia continúan las labores de rescate, ya son 98 los muertos y más de 200 los heridos por el terremoto de 6,9 grados de la escala Richter que sacudió la isla turística de Lombok el domingo. Un auxilio que se ve dificultado por la falta de electricidad, tres puentes derrumbados, líneas de comunicación caídas y deslizamientos de tierra. Según los datos oficiales, cerca de 13.000 viviendas se han derrumbado o han sufrido serios daños y 20.000 personas han quedado desplazadas. Mientras, miles de visitantes extranjeros se encuentran en lista de espera para abandonar la isla. Esta es la información principal a esta hora. Pueden ampliarla y conocer el resto de las noticias de actualidad en el país.